Oye, ¿cómo van los planes, los proyectos? ¿Te vemos conduciendo? ¿Te veremos quizá en telenovela? ¿Qué viene para ti? Pues ahorita justo vine a hacer un casting, el día de hoy estoy muy emocionada, ojalá me quede, yo siento que lo hice muy bien, entonces ojalá que así sea para ya poder entrar en esto de las series. ¿Podemos saber con qué productor? ¿O es todavía quizá...? No sé, preferiría no decir cosas que no estoy segura que puedo decir. ¿Para qué no? Igual me echo la sal y... No, no. Sí, 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 no. Oye, con este inicio de tu trayectoria, ¿qué tan complejo se vuelve el hecho de tener esta responsabilidad, por un lado, de ti misma y por otro, del linaje del que vienes también, de tantas cosas que se han hecho en tu familia y que no te afecte también eso? Pues no, no lo veo como un peso, sino más bien como un honor, o sea, me siento honrada de venir de mujeres tan lindas, tan poderosas, con tanto porte y tampoco... A veces sí, antes me pasaba que era de que, ay no güey, ¿de dónde vengo? Esperan muchísimo de mí, lo tengo que hacer excelente, pero poco a poco estoy dejando eso, porque si no dejabas un lado no iba a hacer nada. Oye, justo eso, ¿no? Que dices que vienes a hacer casting y muchas veces dicen que pues tienen esos conectes y eso demuestra también pues tu profesionalismo, ¿no? De venir a hacer un casting. Pues sí, claro, no, no. A mí no me dan nada en bandeja de plata ni nada así de que haya, como todos, hacer un casting bien normal, a ver si me quedo, ni siquiera está asegurado. Y en apoyo con tu hermano porque vemos esta, pues esta unión, este lazo cada vez más fuerte, ¿no? ¿Cómo es la relación? Lo amo y lo adoro, José Emilio es mi máximo honor, así que si alguien conoce lo que hemos vivido, somos ese güey y yo, así 100%, entonces en él busco mucho refugio porque nos entendemos muy bien y él también en mí, entonces está muy bonito, estamos muy unidos. Y en ese sentido, ahora que lo dices como un refugio, hubo un momento, me imagino, que entre ustedes fueron cómplices a raíz de muchas cosas malas que pasaron en su momento, lo superaron juntos, me imagino. Sí, tal cual, pues sí nos tocó superar, ahora sí muchas cosas muy, bueno, difíciles juntos, pero pues sí, justo nos volvió muy unidos y muy cómplices y nos entendemos perfecto y yo no sé qué haría sin él, porque si no tuviera nadie que entendiera exactamente lo que pasó, igual me vuelvo loca. Bueno, cuando estamos, cuando vivimos un problema desde fuera, pues muchas veces es como más fácil criticar y preguntar a la opinión, a la opinión pública, ¿hay algún mensaje, algo que le quieras decir? Pues nada, que al final todos somos humanos, aunque nos vean en cámaras o en la revista o en lo que sea, somos humanos y la pasamos mal y lloramos y nos reímos y nos divertimos y pues nada. Oye, ¿tú te acuerdas tal vez cuál fue el momento en el que te diste cuenta de eso, justamente de la vida pública? O sea, que al ser parte de todo esto te ibas a enfrentar a cosas que no te esperabas, ¿tienes como claro ese momento? No lo tengo tan, o sea, es que fue siempre desde toda mi vida que de alguna manera estuve en, que sí, las revistas o así, pero me acuerdo en Cancún que cuando estaba chiquita, saliendo de la escuela y me agarraban los medios y yo decía, de que güey, no entiendo, o sea, ¿les hablo o no les hablo? Entonces me decían, no les hables, no les hables, vente para acá. Entonces crecí como entre un pánico y no, pero como curiosidad, entonces sí, estuvo, estaba muy chiquita, yo tenía como seis años. Apelando a esta madurez con la que hoy, y me atrevo a decirte lo mejor, con la que te veo, la relación con Ana Bárbara, ¿te ha dicho mucho, se ha también sospechado, no sé, muchísimos rumores? ¿Cuál es la realidad de esa relación? Pues nada, que somos humanos y de repente nos distanciamos porque no nos estamos entendiendo de la mejor manera y nos damos un tiempo y cada quien respira y hace sus cosas y ya, nos extrañamos y nos abrazamos, normal. ¿Pero no hay demanda en contra de tu hermano, de Ana Bárbara en contra de tu hermano? Que yo sepa, no, para nada, para nada, para nada, pero la verdad no estoy tan enterada de ese tema. ¿Y existe el perdón en ese aspecto de volver a tener alguna vez comunicación? Pues yo esperaría que sí, la verdad, a mí nada me gustaría más que de alguna manera se retomaran esos lazos y se dejara todo ese rencor y resentimiento a un lado, porque esas cosas te pudren el alma de alguna manera, o sea, aunque tú estés del otro lado y, ay, me hicieron, me hicieron, te pudre el alma. Y, pues nada, yo espero, pero ya no estén mis manos, yo hago hasta donde yo puedo y lo demás ya queda en los demás. Justo, ¿tú lo has buscado? ¿Tú lo has buscado? O si nos pudieras compartir dentro de esta privacidad, ¿qué has hecho para lograr este contacto, este reencuentro con Ana Bárbara? Pues, de mi parte, o sea, no hay como, no hay tema, vaya, nos llevamos bien, hace no tanto, la vi por ahí, platicamos muy bonito y nos entendimos muy padre, pero, pues sí, yo intento mediar ahí la situación con pincitas, medio como puedo, pero, pues son cosas muy delicadas, ¿no? Y sobre todo porque es Ana Bárbara una persona muy mediática que a eso se dedica, entonces, son temas muy complicados que la verdad espero que se resuelvan, porque a ninguno de los dos, ni nadie involucrado nos hace bien estas cosas.